Para restar o sumar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero, 5 por 2, 10, baje el menos, ahora 7 por 1, 7, y ahora los de abajo, 7 por 2, 14, arriba la resta, 10 menos 7, 3, acá 14. ¿Se podrá simplificar? O sea, ¿habrá algún número que los divida estos dos al mismo tiempo? No hay, ¿verdad? Por ejemplo, el 3 solo se puede dividir entre 3, pero el 14 no se puede entre 3, por eso, ahí queda.